Bueno, es un momento complicado, un momento difícil para la provincia, para el país y por lo tanto también para nuestra ciudad. Hoy estuve reunido con gente de acero borroni, frigorífico, bueno, interesándome sobre la realidad laboral de los distintos sectores. Y bueno, uno lo sigue con preocupación porque sabemos que uno de los ejes centrales para el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad es justamente el trabajo, ¿no? Si la gente no tiene trabajo, la realidad se hace cada vez más difícil. Caemos en un círculo vicioso donde la gente tiene menos poder adquisitivo, se consume menos, ni hablar del pago de tasas, de impuestos, que esto cae exponencialmente. Y bueno, para nosotros es un problema que, bueno, estamos tratando de implementar nuestras propias medidas que ayuden al desarrollo y crecimiento de la ciudad sobre la base de la producción, sobre la base del empleo. En este sentido hemos trabajado y articulado muy bien con el sector privado y bueno, hoy hay algunas inversiones de Mercedes y tratamos de que, a pesar de la escasez que hay en un nivel general, que lo poco que haya venga para la ciudad. ¿En el tema de Borroni sabemos que hay algún inconveniente fuerte por parte de los empresarios que estaría a punto de plantearse? En el caso de Borroni, bueno, hemos hablado de diferentes temas, desde lo propiamente municipal hasta las cuestiones macroeconómicas y nosotros estamos dispuestos siempre, lógicamente, a colaborar, a trabajar en conjunto. Sabemos que son cientos los trabajadores que están en estos lugares y que necesitamos como ciudad que al sector privado le vaya bien, que se puedan sostener los puestos de trabajo, que de hecho también proyectar el crecimiento y el desarrollo. Y bueno, sobre la base del trabajo, el municipio como Estado local tiene muy limitada capacidad de absorción de la demanda laboral y hoy uno ve una gran demanda de trabajo, ha caído mucho en la construcción, esto lo vemos en el tipo de demanda que tenemos, por ejemplo, de albaniles, que antes no pasaba mucho. Y bueno, esto se empieza a sentir, si bien Mercedes tiene la ventaja, podríamos decir, de ser una ciudad administrativa, entonces hay estabilidad para muchos trabajadores. También lo real es que hay sectores del comercio, hay sectores rurales, por ejemplo, los porcí, cría de cerdo, hay sectores de pymes que están afectados, por un lado por el tarifazo, por otro lado por la importación, hoy hablaba con un frigorífico de cerdos, y bueno, lo que es la apertura de la importación también perjudica la producción a nivel local. Y bueno, estamos tratando de tener unas mesas de trabajo por menorizada y por sector, para poder dentro de nuestras posibilidades acompañar y no permitir que se caigan los puestos de trabajo en nuestra ciudad.